Suelta, 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 suelta Hola, mi amor, quisiera saber dónde estás No sé que no me la vas más, porque no contestas por favor Dime qué te pasa, mi amor, que la solidad no es muy rico Que te vamos a dominar, te contestas sin llamar Regreso ahí y ese mi amor, que quiero Te dejes de cariño sin llave del pecho y llego a ti Yo te doy el cielo, que quiero Te dejes de cariño sin llave del pecho y llego a ti Y a mí me saco de tu favor, si se lo pierde dentro yo, la verdad es que me amaba en la emoción, que no puede olvidarte ya, Y yo no me pago en errores Y yo te amaste demasiado Es que nunca te engañas Y yo quiero mucho de más Es que no hay nada más Yo te encenderé a su patita Soy mi vida, yo te marcha La mi investigación y el motivo de Dios Si te entiendes hoy es para la vida Y te pongo ahí, te pongo ahí, te pongo ahí Y te pongo ahí, te pongo ahí Te encantita y de negra Dejé el corazón, hijo dice Regresa mi vida Regresa, mi vida Tu canceo, mi vida Y te pongo ahí, te pongo ahí Te encuentro en ese lugar Y te pongo ahí Y yo teくongo ahí, te pongo ahí Y yo te pongo ahí, te pongo ahí Y te pongo ahí, te pongo ahí Oh, 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 oh